Música Arenal Sound es un festival que aglutina diversos tipos de género de música, entre ellos electrónico, pop rock, indie, disc jockeys, y que tiene una duración aproximada de una semana, con cuatro días finales muy fuertes, con un gran cartel. Das Audio como empresa va a estar presente en lo que se refiere al soporte a los clientes que van a estar presentes en el festival. Soporte en lo que se refiere a la parte inicial en cuanto a prever el tipo de sistemas y hacer predicciones de cómo setear los sistemas, y soporte in situ en el lugar para supervisar que los sistemas están bien seteados, alineados, etc. Los festivales suponen un reto. Se requiere de mucha organización, reuniones previas. Creo que la mejor manera de hacerlo es esa, teniendo muchísimas reuniones previas, con papeles de hojas técnicas y para plantear posibles problemas que lo sabrán. Nosotros, por ejemplo, preferimos ir físicamente al lugar para hacer mediciones y ver dónde van a estar situados los escenarios, aunque luego siempre hay cambios, pero por lo menos para tener una idea más física. Se trabaja sobre planos de AutoCAD que ellos nos envían. Nosotros podemos trabajar con las medidas y con el East Focus para hacer simulaciones de más o menos cómo sería o cómo se comportaría el sistema en el sitio sin estar ahí. Esas son herramientas que son hoy por hoy fundamentales para desarrollar técnicamente este tipo de ventas. Me llamo Viceno Lucha, me encargo de la dirección técnica de Sagarmanta. Sagarmanta fue contratada por el Arenal Sound para abastecer las mesas de sonido, material de escenario, en general toda la logística necesaria para realizar el festival. Hay que tener en cuenta que el Arenal Sound está planteado con un horario, con un timing de bandas muy apretado. Y para eso necesitábamos tener dos equipos independientes. Nosotros les nombramos equipo A y equipo B. El equipo A lo formaría una D5 de Digico y una PM5 RH y el equipo B lo formaría una D1 de Digico y otra PM5 RH de Yamaha. Para las bandas éramos seis personas encargadas del sonido, un ingeniero de PEA más un ingeniero de monitores y tres auxiliares, tres técnicos para hacer los cambios de microfonía, cambios de tarima, incluso los cambios de los monitores DAS, de los Rode. Arenal Sound este año prevé duplicar la asistencia, con lo cual eso supone para nosotros un reto enorme. Porque ya de por sí estamos hablando de distancias que son muy grandes. La física siempre trabaja en nuestra contra, digamos. Entonces el planteo técnico para montar un escenario como el principal, que es un escenario muy grande, en donde la PEA entre sí, entre izquierda y derecha, tiene unos 20 metros de separación, en donde la última persona igual ya está a 150 o a 180 metros separada del escenario. Todo ese tipo de situaciones requieren de plantear una solución técnica que no es sencilla. Según el proyecto realizado por Joel, el proyecto global, hay cuatro escenarios en el festival. Entonces hemos ido seleccionando el tipo de sistemas que debemos emplear en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el escenario principal, que es el más grande, tenemos que cubrir una distancia total más o menos de unos 150 o 160 metros, es un área muy grande. Entonces nos estamos planteando instalar dos sistemas L y R con dos torres de relevo a unos 80 metros de distancia entre ellas. Evidentemente, por las dimensiones del recinto, el sistema que se va a emplear es el Aero 50. Estamos barajando la posibilidad de entre 14 y 16 cajas Aero 50 por canal como PEA principal y en las torres de relevo pondremos 8 Aero 50 a 80 metros para cubrir los últimos 60-70 metros de audiencia. La configuración de los SUVs básicamente será una configuración en línea, en el centro, formando un arco electrónico para incrementar la dispersión o la cobertura horizontal del arreglo de SUV. Sí, nosotros antes de montar los equipos, ya sea PEA principal o cualquier otro sistema, el delay o los side-fills, lo primero que hay que comprobar es simplemente alturas de colgado, pesos, es decir, en cuanto a distribución de la carga, los motores de carga. Por ejemplo, en este caso, para montar el PEA principal vamos a necesitar dos motores por el número de cajas, estamos hablando de 14 Aero 50 por lado, necesitamos un motor frontal y un motor trasero en la estructura de colgado del sistema. Entonces, la primera comprobación es que la distancia entre los motores es la adecuada, en este caso más o menos son unos 60 centímetros de separación, y la segunda comprobación es que tenemos la altura prevista según proyecto para llegar al tiro lejano, donde tenemos que llegar, y poder cubrir todas las áreas de audiencia. Esas son las dos principales comprobaciones básicas antes de colgar el sistema. Para colgar el Aero 50, realmente lo más sencillo, hablando de un sistema de estas dimensiones, la mejor fórmula es hacer un tren, es decir, enganchar todas las cajas por la parte frontal y mediante el uso de sus carros, que van adheridos a la parte frontal de la caja con las ruedas, elevar toda la PEA a la vez. Se va elevando el sistema primero con el motor de atrás, para que vaya tomando la curva J, se van retirando los carros y se va cableando. Otra ventaja del Aero 50 y de su forma de colgarse en forma de tren, es el nuevo herraje. La X Aero 50 es un herraje modular de tres partes, que tiene dos sándwiches laterales, que se fijan a la primera unidad, y luego, en este caso, por peso, vamos a añadir dos vigas centrales, y cada una va a estar sujetada por uno de los motores. En la parte de arriba del bumper, vamos a colocar un inclinómetro, que posee un lector y que se puede comprobar directamente desde la parte de abajo del clúster. Es un sensor que está puesto arriba y con un cable de micrófono podemos hacer una lectura del ángulo del sistema. Como tenemos dos motores, vamos a ir jugando con la altura de cada uno de ellos hasta que la angulación del sistema sea la que hemos previsto en el proyecto de Isfocus que hemos hecho Joel y yo previamente a la instalación del sistema.